Pasan los minutos, los segundos ya se acercan al final La vida pasa y no lo olvidan Después de tanto tiempo me di cuenta que esta no es la realidad Que todo es un invento humano Y pensar en cuanto tiempo estuviste Tendiendo en la ciudad En el dios de una selva de que tu y ahora estás Tendiendo en el oído, me recordarás Viste más que uno, hace un segundo De regreso a casa, donde no hay un fin Construiré la máquina del tiempo De regreso a casa, donde no hay un fin Construiré la máquina del tiempo Fueron los momentos, los recuerdos que me hicieron suspirar Por un instante lloro y veo De regreso a casa, donde no hay un fin Construiré la máquina del tiempo De regreso a casa, donde no hay un fin Construiré la máquina del tiempo Y con mil veces así me quedé tan fácil Vivir a ti, feliz Y con mil veces así morrían a la tarde Vivir a ti, feliz De regreso a casa, donde no hay un fin Construiré la máquina del tiempo De regreso a casa, donde no hay un fin Construiré la máquina del tiempo Construiré la máquina del tiempo Construiré la máquina del tiempo No hay un fin Construiré la máquina del tiempo Gracias.